¿Quién es la cabrita más bonita? ¿Quién es la cabrita más bonita? Muy bien Muy bien Por la estrellita vas mucho mejor, pero tú siempre vas por los sitios más difíciles Muy bien Un pasito más Un pasito más preciosa Un pasito más Muy bien Muy bien Hay que ir fortaleciendo el cuerpo Hay que ir fortaleciendo el cuerpo Muy bien Muy bien Aunque no lo parezca Bueno, aquí en la alfombra esta Está más cómoda, pero le cuesta un poco más moverse Pero luego en el suelo Cuando ella consiga no repararse un poquito Va a ser increíble Porque se mueve mucho más ágil por el suelo Pero mira, está dando pasitos Ven, Violeta ¡Oh! Muy bien Pasaría hasta aquí Ven aquí, mi amor Ven aquí Ven aquí Ven, Violeta Muy bien, cariño Muy bien No te resbales Muy bien Que tú puedes Que tú puedes Espera que te tengo muy cerquita Tú Espera Bueno, aquí está Yo estoy ya muy cerquita ¡Wow! Muy bien Muy bien Muy bien, cariño Muy bien Ahora voy a dejar de grabar Porque me la voy a comer a besos Y no te resbales, no te resbales Muy bien, muy bien Sostente ahí Ya se está resbalando un poquito Además es que ahí está un poquito más rara Lo he puesto en ese sitio Pero lo has hecho Muy bien Dejo de grabar Ya habéis visto cómo ha progresado Estos días ¡Wow! Mira, ya se ha puesto ahí ¡Wow! Impresionante Un pasito más Un pasito más Un pasito más, mi amor Un pasito más ¡Wow! Impresionante Impresionante A la hora de decir que te coja Que te va a caer Un pasito ¡Wow! ¡Ah! Mira, mira los cuernecitos Mira, ese de ahí Ese de ahí A ver si se ve Espera Ese de ahí Son los cuernecitos Bueno Ahora ya vas a venir hasta Muy bien, cariño Muy bien Eres una máquina Y quédela mejor